saludos en este vídeo voy a mostrar una pequeña modificación que le hice una mejora que encontré por ahí para la impresora Ender 3 versión 2 y es que esta impresora cuando el filamento se coloca tal como lo indica el fabricante entonces sobre todo cuando hay más o menos tensión el filamento baja verticalmente aquí está el motor del extrusor y cuando va a pasar para acá el agujero por donde va el filamento está horizontal de tal manera que le decía que cuando hay aquí tensión entonces esto prácticamente va muy vertical aquí pasa horizontal pero en una distancia muy pequeña de tal manera que allí aquí se genera bastante tensión me refiero a la parte a lo que estaría por aquí pero en la parte de atrás del parado si aquí fíjense que el orificio vendría más o menos por acá entonces me puse a buscar por allí y encontré esta la encontré en Singiverse esta mejora que le hicieron bueno que evita que él en la situación que estaba recién diciendo pues que el filamento viniera para acá y se metiera para acá pero formando un ángulo digamos aquí de quiebre prácticamente de 90 grados aquí entonces con este brazo se sostiene esta polea que evita esa situación ok ahí está aquí está otra vista de lo mismo está este aquí está la pieza esto que está que es una polea y tienen lo que aquí en venezuela le decimos un sistema planetario que estos son como satélites y bueno aquí está el brazo donde se soporta la polea las mejores que yo hice que él digo que es una mejora muy pequeña está en esta parte de acá en lugar de imprimir esta polea yo lo que hice fue que fabrique una con MDF cubierto de melamina entonces esta parte que tiene una sección este eje de acá que tiene una sección hexagonal lo modifique y esta otra pieza que es un pincito para que él el brazo se sostenga este pincito acá lo dejé tal cual entonces este bueno fíjense que acá por ejemplo esta es la pieza que tiene una parte hexagonal este el pin lo voy a mostrar está este pin no le hice nada lo que sí modifique fue esta parte de acá esta parte de aquí que como veíamos hace un momento tiene una sección hexagonal aquí está igual pero yo lo que hice fue que la descargue los archivos STL y modifique y en lugar de tener una sección hexagonal le coloque una sección circular esto para que bueno porque la la polea que fabrique está bien esto es MDF este material es MDF cubierto de melamina entonces lo que hice fue con esta parte de acá con un rodamiento sustituí la polea que mencionan ahí en el que se muestra pero ahí en el sin diverso entonces que fue lo que hice bueno aquí está la pieza impresa está bien se le da bien ahí y el pincito vamos a ver si lo colocamos por aquí aquí está el pincito ok y si se dan cuenta vamos a decir si lo colocamos en una parte por ejemplo aquí esta parte aquí en lugar de ser hexagonal bueno la imprimí circular este bueno eso era lo que quería mostrarles luego voy a pasar una fotografía donde agrego donde muestro esto ya hemos montado es más voy a hacer una segunda parte mejor dicho de este vídeo con ya el sistema en la impresora saludos y hasta el vídeo que viene hasta luego